Te han dicho de mí, que soy como el río Que llega y que besa, que besa y se va Te han dicho que soy frívolo y vacío Pero es tan sencillo lo que quiero ser Un lobo domesticado, un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado, un lobo enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mí, una y tantas cosas Que tengas cuidado para no caer Que trapan mi amor y hazlo a mis rosas Pero es tan sencillo lo que quiero ser Un lobo domesticado, un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado, un lobo enamorado Tu mascota fiel Un lobo domesticado, un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado, un lobo enamorado Tu mascota fiel Un lobo enamorado, tu mascota fiel